Estamos en línea ya con Matías Lamboglia, referente de Neuquén Eventos, quienes son los responsables de esta actividad. Matías, ¿cómo estás? Lucy Pisni te saluda. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, contanos porque tenemos ganas de ir todos, de ver distintos aspectos de otros países y sobre todo comer algo rico, distinto. Bueno, sí, allí los esperaremos. La verdad que, como bien decías, un evento que ya tiene su historia, sexta edición, pero por primera vez en la legislatura neuquina. La verdad que estamos muy contentos. Esta es una iniciativa del gobierno de la provincia de Neuquén, que como decías el año pasado y por razones que todos sabemos no se pudo realizar, pero volver ahora en este fin de semana tan especial de cuatro días en la legislatura, que nos abre las puertas y que acompañe la iniciativa y sea comprometido. La verdad que es una alegría y estamos muy felices, ¿no? Vamos a tener 15 países representados que están poniendo mucho esfuerzo. Todos ya hoy estuvieron armando en detalles finales y la verdad que detrás de cada país hay familias, en muchos casos una o dos familias, gente que está poniendo mucho empeño, ¿no? Sumado a la organización, me parece que los protagonistas son ellas y estamos muy contentos de lo que van a ser estos cuatro días. Claro que sí. Contanos un poquito en detalles, bueno, cuándo arranca el tema de la entrada. Bueno, por supuesto va a haber allí sectores seguramente donde uno pueda sentarse a comer algo o comprar al menos y, bueno, seguir circulando mientras prueba algún plato típico. Habrán montado, no he pasado por el lugar, pero estimo que habrá algún escenario para las manifestaciones culturales y artísticas. Sí, exactamente. Desde sus orígenes, desde la primera edición, la fiesta está estructurada en tres grandes ejes, que son los ejes que elegimos para abordar, ¿no? Cada uno de los países. Por un lado, lo gastronómico, como bien decías, que es un poco la estrella, lo que la gente más busca. Bueno, 13 de estos 15 países que vamos a tener representados en total van a estar exhibiendo, en realidad comercializando y mostrándonos, vendiéndonos sus productos, sus platos típicos, sus recetas, en un patio gastronómico que llamamos Sabores del Mundo y que la verdad que es una de las perlas de cada una de las fiestas. Y ese es uno de los aspectos. Después, como bien decías, tenemos el escenario principal, con números artísticos a cargo de cada colectividad, con bailes típicos, danzas, algo de canto. Bueno, son las mismas colectividades las que le van dando vida a un escenario que la verdad está montado de una forma imponente. Acá un muy bello escenario. También hoy estuvimos ajustando los últimos detalles. Se puede ver sobre calle de Luar ya, porque la parte del escenario queda sobre el playón externo de la legislatura. Y después los stands culturales, que es el tercer gran eje y el tercer gran atractivo que tiene la fiesta, porque es un espacio en donde uno se acerca y recorre cada país, toma contacto con los referentes. Desde otro lado, ¿no? Ya tenemos el espacio para lo gastronómico y aquí nos preocupamos por las tradiciones, por las artesanías, porque nos cuentan un poco sobre su país, por conocer algunas particularidades históricas, de su lenguaje. Bueno, la verdad que se arma un intercambio muy interesante entre los visitantes, entre los referentes de cada uno de los países en esa zona cultural. Así que entre esos tres aspectos tratamos de acercarnos, de conocer un poquito, de, digamos, homenajearlos también, porque me parece que la fiesta logra ese doble propósito. Por un lado, homenajear a todo este grupo de gente que ha elegido a Nuken, a la región, para desarrollarse. Y por el otro lado, nosotros también conocer, divertirnos, disfrutar de estas cuatro jornadas que la verdad que van a ser una auténtica fiesta, ¿no? Qué lindo. La verdad, una excelente propuesta y además, bueno, no sé si ustedes han estado mirando el pronóstico, pero se viene un fin de semana espectacular, con muy, muy buenas temperaturas, cielos despejados. Así que va a estar ideal para irse allí hasta la legislatura y estar un buen rato compartiendo, aprendiendo, porque este es un espacio de aprendizaje también, de socialización con las personas que integran otras colectividades y que forman parte de nuestra comunidad. Así que la verdad que es una gran oportunidad y para pasarlo bien, además, de una manera bastante económica, porque, bueno, la entrada no se paga, habrá que pagar lo que se consume en todo caso, y si no se quiere consumir, se pasa un buen rato excelente compartiendo música, viendo artesanías y demás, sin gastar un peso, ¿no? Que no es poca cosa en esta época también. Sí, tal cual. Me parece que has hecho una buena descripción de esto que está al alcance este fin de semana, los cuatro días, siempre desde las ocho de la noche, bien decías, la entrada libre y gratuita, y bueno, y todas estas opciones gastronómicas que son opcionales, por supuesto, y que están al alcance, digamos, platos que por ahí es muy difícil, ni siquiera platos, digamos, están estructurados como, digamos, desde las mismas colectividades, saben que uno va a probar cositas de distintos países, que la intención es darle rienda a nuestro paladar y por ahí explorar opciones gastronómicas, las culinarias que a lo largo del año no podemos conocer, o te diría que hasta platos que creemos que conocemos y no nos damos cuenta que las recetas, los ingredientes, algunas particularidades tienen estas recetas que quizás han pasado de generación en generación. Bueno, me parece que ahí está la riqueza, al menos de la parte gastronómica de la fiesta, y sí, el clima parecida que nos va a acompañar, estamos muy contentos de que va a ser por primera vez el montaje de la fiesta va a ser íntegramente al aire libre, porque en el espacio DUAM, en el centro de convenciones, combinábamos interior y exterior, pero aquí el montaje es íntegramente al aire libre, estamos muy agradecidos de que la legislatura haya tomado la decisión de abrir las puertas a la ciudadanía, invitar a la comunidad, a recorrer también la parte interna de la legislatura, pero que seguimos estando al aire libre, porque vamos a estar en estacionamiento interno y externo, así que la verdad que tenemos por delante, me parece que cuatro días maravillosos. Seguro que sí, bueno, en algún momento andaremos por allí, le hacemos la invitación a toda nuestra audiencia y televidentes también, para aprovechar estos cuatro días, compartir un rato, recorrer, pasarlo fenomenal, y sobre todo también decíamos disfrutar del buen tiempo que va a acompañar, con muy altas temperaturas este fin de semana, así que más no pueden pedir, Matías, va a salir todo redondo. Bueno, bueno, muchas gracias por los deseos, los esperamos, aprovechar entonces la entrada libre gratuita y acercarse con tiempo, en familia, en pareja, solos, con amigos, la verdad que es un evento, me parece, para todo tipo de público. Nosotros planteamos distintos eventos para distintos públicos y este creo que tiene llamadores y tiene cosas para llegarle a distintos públicos, a toda la familia, como decía, a quien quiera ir en pareja, a quien quiera tomarse tiempo, mucha gente que va más de un día, porque también es un evento que invita a recorrer con tiempo, a disfrutar de distintos espectáculos. En un día no podés comer todo lo que hay ahí. Exactamente, uno tiene que ir con tiempo, organizado, la verdad que ir probando, también hay mucho boca en boca de gente que te recomienda algo, vos ya estás lleno, entonces sí vuelvo mañana y lo que me recomendaron lo compro, lo consumo, así que la verdad que la intención es esa, aprovecharla desde las 8 de la noche, son noches muy bien las que tenemos por delante y allí estaríamos en el periodo de la legislatura. Buenísimo. Matías, te agradecemos un montón, un abrazo. No, gracias a ustedes por el espacio y los esperamos, un abrazo ahora mismo. Gracias.